Blinks like up to get real, don't go wreck Blinks like up to get real, don't go wreck Blinks like up to get real, don't go wreck Aquí el dedo Representando a sus compañeros Jamás un mandrake va a perder los poderes Me quieren ver caer pero la calle me hizo fuerte Testimonios de un bastardo que de masa no depende Son poetas de chancleta que hacen la bicicleta Se van en puras piruetas, fueron guaguas los noventa Perdieron la esencia por querer otra vivencia Por fama, por fama desecharon esta mesa Se fueron olvidando que salen de la cuneta Esa idolatría que se los come el sistema Se sienten ocupados en ese reloj de arena El ego se los come como si fuera una gangrena Que pena, si son insoportables tus cadenas Las raíces se pudrieron por querer esa riqueza Cambiaron la temática sin pasión en su fiesta Si jamás fueron heroínas, esa rima, esa letra Te ofrezco una tecla, tengo la misericordia Que bonita historia en tu under trayectoria Quieres tirar pa' arriba con algo que no apasiona Si ya fuera por eso no estaría en esta zona Con voucher se la digo lo que digo predestino De estilo son amigos, no caminaron conmigo Se creen más estrellas pero andan secos como un higo El costo será caro cuando buscarán mi abrigo Pues sí, así de simple es Es un día común, es un día normal Esto es para ti, esto es para mí Me siento muy feliz Sí, esto me apasiona de los tiempos de antes Mojo las camisetas por reales del under Que tienen el aguante, que no juegan los guantes No vendan su origen, que pierden el de plástico Como chela cristal, única, grande y muestra Te entrego mi muestra, esto no aparenta Las virtudes de vida de una calle violeta No quiero que la pasen, lamentable tristeza Siente la que yo vibro, no la saco de libros No me afirmo de peño, pa' decir lo que digo Hijo, solo elijo Mejoran los caminos, que en las épocas pasan Quedan pocos amigos, solo yo en mi bolsillo Solo yo en mi bolsillo Sí Solo yo en mi bolsillo Oh 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 Gracias por ver el video.